El Bernabéu se llenará para ver el primer título de la temporada entre Madrid y Barça. El equipo azulgrana no pierde en este escenario hace cuatro años. Además cuenta con la ventaja del 3-2 en el Camp Nou. La ventaja del Real Madrid será contar con el apoyo de su gente. Esta mañana todavía había movimientos en las taquillas para adquirir algunas de las pocas localidades que aún quedan a la venta. Y es que Morbo no le falta a este partido. Será la oportunidad de Mourinho de marcar el territorio ante Villanova, demostrar que su triunfo ante Pep Guardiola en la última liga se extenderá con su heredero, el mejor rival para levantarse de su pésimo arranque de campaña. También el mejor escenario para que el Barcelona sea campeón y disfrute de la vuelta de honor en el Santiago Bernabéu.